Hola, este es el tutorial de cómo tocar la carretera de Prince Royce. Esta canción está en el tono de Si bemol, también se le puede ver como un La sostenido mayor. En este tutorial solamente voy a enseñar a tocar en guitarra lo que sería la melodía de la voz. Para ver el tutorial de cómo tocar la introducción y el solo de intermedio les dejo por acá el link. Para ver más tutoriales de bachata moderna les dejo por acá el link y para más tutoriales de bachatas clásicas por acá el link. De todas maneras estos links estarán en la descripción. La primera frase del punteo sería esta. ¿Ok? Hasta ahí. Para hacer esto empezamos tocando la cuarta cuerda en el tercer traste, luego tercera cuerda, tercer traste, quinto traste, luego el séptimo traste está entre paréntesis, aquí vamos a repetir lo que sería la melodía de la voz, luego vamos al quinto, tercero, segundo, tercero, luego otra vez, tercer traste, quinto, segunda cuerda, tercer traste, luego cuarto traste, aquí también tocamos varias veces siguiendo la melodía de la voz, luego tercer traste dos veces, y acabamos tocando la tercera cuerda en el quinto traste dos veces. Hasta ahí. Esta frase suena así. ¿Ok? Ahora la siguiente frase sería esta. Hasta ahí. Para hacer esto tocamos la tercera cuerda en el quinto traste, segunda cuerda, tercer traste, cuarto, sexto, luego tercero, sexto, tercero, sexto, tercero, sexto, luego octavo traste, tercer traste, tercera cuerda, quinto traste, y acabamos en el tercer traste. Hasta ahí. Esta frase suena así. ¿Ok? Ahora la siguiente frase sería esta. Hasta ahí. Para hacer esto tocamos la tercera cuerda en el tercer traste, quinto traste, segunda cuerda, tercer traste, cuarto traste, luego tercer acuerda en el tercer traste varias veces, luego quinto, segunda cuerda, tercer traste, tercera cuerda, tercer traste, y deslizamos hasta el quinto, tocamos una vez más en el quinto traste. Hasta ahí. Esta frase suena así. ¿Ok? Luego la siguiente frase consta de dos partes. La primera parte se repite, suena así. Luego la siguiente parte. ¿Ok? Para hacer esto tocamos la segunda cuerda en el octavo traste varias veces, luego sexto traste, luego tercera cuerda en el quinto traste, luego varias veces, segunda cuerda, tercer traste, cuarto, tercero, tercera cuerda, quinto traste, otra vez, segunda cuerda, sexto traste, cuarto traste dos veces, tercer traste dos veces, tercera cuerda, quinto traste dos veces, luego segundo, tercero, ok? Y esta frase se repite. ¿Ok? Luego para la siguiente parte tocamos la tercera cuerda en el séptimo traste dos veces, quinto, tercero, segunda cuerda, cuarto traste, tercer traste dos veces, y acabamos tocando la tercera cuerda en el quinto traste. Hasta ahí. Esta frase completa suena así. ¿Se repite? ¿Se repite? hasta ahí. Ahora vendría lo que es el coro. La primera frase sería esta. Ok? Hasta ahí. Para hacer eso tocamos la segunda cuerda en el tercer traste, tercera cuerda, quinto, tercer traste, luego tercer traste, quinto, segunda cuerda, tercer traste, luego tocamos el cuarto traste, y deslizamos hasta el octavo. Ok? Luego tocamos otra vez, tercera cuerda, tercer traste, quinto, segunda cuerda, tercer traste, luego tocamos el cuarto traste, y deslizamos hasta el sexto. Ok? Luego tercera cuerda, tercer traste tres veces, segunda cuerda, cuarto traste, tercera cuerda, quinto traste, y deslizamos hasta el séptimo, y acabamos en el quinto traste. Hasta ahí. Esta frase suena así. Luego esta misma frase se repite. Ahora la siguiente frase sería esta. Hasta ahí. Para hacer eso tocamos el tercer acuerde en el tercer traste, quinto traste, segunda cuerda, tercer traste, cuarto traste, luego tercer acuerde en el tercer traste en varias veces, luego quinto, segunda cuerda, tercer traste, tercera cuerda, quinto, tercero, luego tocamos el tercer traste dos veces más, quinto, segunda cuerda, tercer traste, y acabamos en la tercera cuerda, quinto traste. Hasta ahí. Esta frase suena así. Ok. Esto sería todo lo que es el punteo. Ahora lo voy a tocar lento desde el principio. Suena así. Y se repite. Y se repite. Y se repite. Con el coro. Con el coro. Con el coro. Hasta ahí. Ok. Eso sería todo lo que es el punteo. Gracias. 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 Gracias.